...es generar el Premio San Pablo 2014 para hacer el reconocimiento y la premiación de los deportistas más destacados durante el año 2014. La fiesta del deporte en el marco de los Premios San Pablo vamos a trabajar en conjunto y organizándonos con los periodistas deportivos de salto y con el párroco Mingo Pisoni, quien tuvo la delicadeza de también hacerse parte de esta iniciativa que surge mediante, bueno, ya sabemos que tuvimos deportistas muy destacados durante el año 2014 y es por eso que la idea es poder reconocerlos y generar esta fiesta del deporte, que para nosotros es tan importante. Le paso la palabra al párroco y después, bueno, los periodistas deportivos van a tener también lugar a explicar en qué se va a basar la fiesta del deporte en los Premios San Pablo 2014 y, bueno, la fecha en la que se va a estar desarrollando durante los próximos días. Bueno, yo que estuve en varios lugares, en varias parroquias, en varios pueblos, siempre digo que Salto tiene esta característica muy particular que es la marca San Pablo y creo que es muy interesante esta marca San Pablo y que el deporte la rescate, ¿no?, como una marca propia de Salto. Este año de esta marca o de este patronazgo de San Pablo se cumplen 190 años que es parroquia, es decir, más de 250 años que está haciendo la historia de Salto San Pablo, ¿no? Por lo tanto me parece una cosa interesante el rescatarlo y ponerlo como premio del deporte. Por otro lado, San Pablo, que está en la Biblia, la Biblia tiene varias cartas de San Pablo y es el único santo, Pablo, que habla del deporte en esa época y él compara la vida cristiana justamente con el deporte. En varios lugares, dice él, así como el deportista se entrena cada día con constancia, con pasión, dice, para lograr una corona, también, él dice, los cristianos deben vivir cada día entrenándose para una vida mejor. Por eso yo celebro estos premios San Pablo al deporte y que Dios quiera que se incentive a vivir una vida cada vez mejor, más saludable, física y espiritualmente, ¿no? Bueno, en principio le agradecemos a la dirección de deportes que nos haya convocado y al padre Minco que, como él dijo, esta marca de los premios San Pablo, a nosotros nos pareció que ponerle premio San Pablo era lo más convocante y que, de alguna manera, resumía todo lo que pasa en el deporte de la ciudad. En principio, el lunes 4, en el Salón Blanco, vamos a entregar las nominaciones y el día 11 de mayo va a ser la fiesta del deporte. ¿Qué criterio utilizamos? Bueno, eso se lo va a explicar Carlitos ahora, pero, en general, hemos tratado de ser, si bien la objetividad pura no existe, existió la voluntad de ser objetivo. Y esto nos llevó a varias reuniones, nos entretuvimos bastante, discutimos bastante, bueno, pero finalmente nos pusimos de acuerdo. Seguramente habrá algún deportista que se sentirá mal porque no está incluido en la terna, pero puedo garantizar que hemos sido lo más objetivo posible.